Vengan los dineros, vengan los dineros, vengan los dineros. Vengan los dineros, vengan los dineros. En la silla de la cocina, en el rique, la hemos partido A mí mi niña se ha enganchado, volante de su vecino Allá ha tenido que ser, el día que los tres me ha lavado Y el día que los tres me ha lavado Y el día que los tres me ha lavado ¡Vámonos! 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 Y cuando me pase tiempo voy de sin tiempo me duele y le tiré a conciencia ya lo nuestro terminó y si es mentira no te olvido Y que la sentimiento, tú que me quedé, no por qué Ay, aún quedan recuerdos, y escritos sobre mi piel Y sin mentir a mucho río Ay, aún quedan recuerdos, y escritos sobre mi piel Ay, aún quedan recuerdos, y escritos sobre mi piel Ay, aún quedan recuerdos, y escritos sobre mi piel Ay, aún quedan recuerdos, y escritos sobre mi piel Ay, aún quedan recuerdos, y escritos sobre mi piel Ay, aún quedan recuerdos Ay, aún quedan recuerdos, y escritos sobre mi piel Ay, aún quedan recuerdos, y escritos sobre mi piel Ay, aún quedan recuerdos, y escritos sobre mi piel Ay, aún quedan recuerdos, y escritos sobre mi piel ¡Qué loco! 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 ¡Qué loco!